Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La historia de Anna Delvey, la falsa socialité que embaucó a medio Manhattan Hay historias tan descabelladas que nadie las creería si un escritor se las inventara Son historias que retan al lector, que lo sorprenden y que lo dejan pensando, ¿cómo? con cada párrafo o escena Así es el relato de Anna Delvey, la estafadora rusa que le robó cientos de miles de dólares a la élite neoyorquina Haciéndose pasar por una heredera alemana Cuya historia aparecerá en febrero de este año 2022 a través de Netflix en forma de miniserie Llamada Inventing Anna o Inventando a Anna Producida por Shonda Rhimes y su compañía Shondaland Y protagonizada por Julia Garner y Anna Cholomsky Ante todo, la pregunta es ¿Quién es Anna Delvey? Todo comenzó cuando el medio llamado The Cut o El Corte publicó en 2018 un reportaje de investigación sobre el caso de Delvey Unas semanas antes, una crónica personal de una empleada de Vanity Fair que la conocía había destapado la historia La joven, realmente llamada Anna Sorokin, llevaba unos años existiendo como parte de la Jet Set tanto europea como luego neoyorquina Decía ser hija de un empresario alemán y ser de la ciudad de Colonia, a pesar de hablar un mal alemán Y era conocida por estar en las mejores fiestas, inauguraciones y restaurantes Era lo que se llama una Eat Girl Que siempre pagaba en efectivo y que en muchas ocasiones le pedía a sus nuevos y adinerados amigos que pagasen ellos la cuenta Desde un taxi, un pasaje de avión, una cena, etc. Y que luego les devolvería el dinero, cosa que nunca pasaba Delvey fue becaria en la revista Purple Conocía a gente como Macaulay Culkin o Jordan Belfort Este último el verdadero lobo de Wall Street Y vestía con diseños de Valenciaga, Alaya o Celine Tras abrirse camino en el pequeño círculo de los adinerados dueños de la vida social y cultural de Manhattan La joven comenzó a buscar inversionistas para un club o centro de arte al estilo de Soho House Barrio en el que se hospedaba en un hotel de 400 dólares la noche Necesitaba, decía ella, 25 millones de dólares Ella afirmaba que el famoso artista llamado Cristo con H Había acordado envolver el edificio para la inauguración Pero primero necesitaba adquirirlo A continuación, la historia completa de Anna Delvey O mejor dicho, Anna Sorokin Sorokin nació el 23 de enero de 1991 1991 en Domo de Dovo Una ciudad de clase trabajadora al sureste de Moscú Ella era una de los dos hijos de la familia Su padre trabajaba como camionero Mientras que su madre era dueña de una pequeña tienda Antes de convertirse en ama de casa Sorokin fue descrita más tarde por un compañero de clase ruso Como una estudiante excelente y de carácter fuerte Pero que podía ofender fácilmente La familia se mudó a Alemania en 2007 Cuando Anna tenía 16 años Asistió a la escuela o gimnasio en Eschweiler Y sus compañeros allí la describieron como una chica tranquila Que tenía dificultades con el idioma alemán Sorokin se graduó de la escuela secundaria en 2011 Y se mudó a Londres para asistir a Central Saint Martins Pero renunció y regresó a Alemania Trabajó como pasante en una empresa de relaciones públicas Antes de mudarse a París Para comenzar una pasantía para la revista de moda francesa Purple En ese momento comenzó a hacerse llamar Anna Delby Sus padres han dicho que no reconocen el apellido Durante el verano de 2013 Sorokin viajó a la ciudad de Nueva York Para asistir a la semana de la moda de Nueva York Encontrando más fácil hacer amigos en esta ciudad que en París Optó por quedarse y se transfirió a la oficina de Purple En Nueva York por un breve tiempo Algún tiempo después de dejar Purple Inventó la idea de la Fundación Anna Delby Un club de miembros privados y una fundación de arte Y se la propuso a varios miembros adinerados De la escena social de la ciudad Incluidos Abby Rosen y Ru Rogers Su propuesta incluía el arrendamiento de George Mission House Como un lugar de eventos de usos múltiples y un estudio de arte En 2015 Sorokin conoció a Michael Shufu Huang en una cena En ese momento era estudiante en la Universidad de Pensilvania Y tenía planes de abrir un museo de arte privado Al enterarse de que Huang planeaba asistir a la Bienal de Venecia Sorokin le preguntó si podía acompañarlo Huang estuvo de acuerdo y reservó un vuelo y una habitación de hotel para Sorokin En el entendimiento de que se le reembolsaría lo gastado Sorokin pareció olvidar, entre comillas, el acuerdo y no pagó Huang inicialmente asumió que Sorokin simplemente se había distraído Sin embargo, después de que Huang asistiera a la fiesta de cumpleaños de Sorokin En Saddles en enero de 2016 El restaurante lo contactó para preguntarle si tenía los datos de contacto de Sorokin Ella había reservado el evento con un número de tarjeta de crédito no válido Y datos de contacto falsos En ese momento, Huang teorizó que Sorokin podría ser una estafadora Y la presionó para que pagara Finalmente, ella le reembolsó el gasto Pero desde una cuenta de Venmo Un sistema de pago móvil parecido a Paypal Y lo hizo con un nombre desconocido Habiendo tenido poco éxito al presentar su idea de la fundación a los inversionistas Sorokin decidió obtener el dinero requerido a través de medios alternativos Creó estados de cuenta bancarios falsos Para demostrar que tenía acceso a unos 60 millones de euros Almacenados en cuentas bancarias suizas Y en noviembre de 2016, los presentó como parte de una solicitud de préstamo De 22 millones de dólares al banco City National Bank Esta institución se negó a extender el crédito Cuando Sorokin no les proporcionó estados de cuenta bancarios Que certificaran los activos suizos Y llevó la solicitud de préstamo a otra empresa Llamada Fortress Investment Group Fortress acordó considerar la solicitud Si Sorokin pagaba 100 mil dólares Para cubrir los gastos legales relacionados con la solicitud Para obtener este dinero Sorokin regresó al City National Bank Y convenció a un empleado para que le otorgara un descubierto temporal por esa cantidad Con la promesa de que se pagaría rápidamente Un director general de Fortress Sospechó de la solicitud de Sorokin Debido a discrepancias en su papeleo Por ejemplo, afirmó ser de ascendencia alemana Pero su pasaporte mostraba que había nacido en Rusia Cuando el director acordó verificar los activos de Sorokin Reuniéndose con sus banqueros en Suiza Retiró la solicitud de préstamo para evitar un mayor escrutinio La parte del sobregiro que Fortress no gastó Como parte del proceso de diligencia de vida Que ascendía a 55 mil dólares Se devolvió a Sorokin De esto, la mayoría se gastó en ropa de lujo Y estadías en hoteles Sorokin se registró en el Hotel Howard En el Soho, en Londres En febrero de 2017 Y rápidamente se hizo conocida por el personal del hotel Como una cliente que daba generosas propinas Con frecuencia dando a los miembros del personal Billetes de 100 dólares por tareas sencillas Después de que la gerencia descubrió Que no había ninguna tarjeta de crédito Registrada para Sorokin Insistieron en que pagara su factura de 30 mil dólares Sorokin hizo que le entregaran Una botella de champán Don Perignon de 1975 En el mostrador del conserje En un intento de mantener al personal de su lado Sin embargo, la política del hotel Impidió que el personal se quedara con el regalo Durante abril de 2017 Sorokin depositó 160 mil dólares En cheques fraudulentos En una cuenta de Citibank De los cuales pudo recuperar 70 mil En fondos utilizables Luego transfirió una parte de sus fondos Al Hotel Howard para pagar la factura pendiente Sin embargo, como todavía se negaba A proporcionar una tarjeta de crédito El hotel la desalojó Al mes siguiente convenció con éxito A un servicio de reservaciones de vuelos charters Llamado Blade Para que le permitiera reservar un vuelo De regreso a Omaha, Nebraska Sin pagar la tarifa de 35 mil 390 dólares Por adelantado Sorokin le envió a la compañía Blade Un comprobante de confirmación De transferencia bancaria falsificado Supuestamente del banco alemán Deutsche Bank Como parte del esquema La compañía Blade estaba convencida De otorgar crédito En parte porque Sorokin Se había reunido con el director ejecutivo De la empresa Rob Vizenthal En una fiesta Y el equipo ejecutivo Creía que ella representaba Un riesgo crediticio aceptable Vizenthal La denunció a la policía En agosto de 2017 Tras reiterados impagos Tras cobros reiterados Que nunca fueron pagados Sorokin invitó a tres amigos A lo que les dijo Que era un viaje Con todos los gastos pagados A Marruecos En mayo de 2017 Supuestamente porque necesitaba Restablecer su sistema electrónico De autorización de viaje Unos días después de llegar Al hotel La Mamunia Un hotel de cinco estrellas El personal del lugar Dijo que no había podido cargar Las tarjetas de crédito de Sorokin Y exigió una forma alternativa De pago Sorokin finalmente convenció A una de sus compañeras Llamada Rachel Deloge Williams Para que pagara la factura De 62 mil dólares Por su estadía Con la promesa De reembolsarla Mediante transferencia bancaria Williams luego pagó Otros gastos durante el viaje Incluidos los artículos Comprados por Sorokin Y una visita Al Jardín Mayorel A pesar de las repetidas Promesas de Sorokin No se realizó Ninguna transferencia bancaria Al regresar de Marruecos Durante mayo Sorokin se mudó Al hotel Bigman Nuevamente logrando reservar Sin dejar una tarjeta De crédito En el mostrador Alrededor de tres semanas Después Habiendo acumulado Una factura De 11 mil 518 dólares Y sin pagar A pesar de las repetidas promesas El hotel Bigman También la desalojó Luego se alojó En el hotel W En New York Union Square Donde intentó Una estafa similar Sin embargo Fue desalojada Nuevamente Después de solo dos días Los hoteles Bigman Y W Presentaron cargos Contra Sorokin Por robo de servicios En ese momento Sorokin También estaba siendo Investigada De forma independiente Por la oficina Del fiscal de distrito De Manhattan Por los casos De fraude bancario Se convocó Un gran jurado En agosto de 2017 Para considerar Los cargos Contra Sorokin Eventualmente Se le acusó De dos cargos De intento De hurto mayor En primer grado Tres cargos De hurto mayor En segundo grado Un cargo De hurto mayor En tercer grado Y un cargo De hurto mayor De servicios El cargo más grave Fue el relacionado Con la solicitud De préstamo fraudulenta Realizada al banco City National Bank Y Fortress Investment Group Con los otros cargos De hurto Relacionados Con los casos De fraude Con cheques Y el incidente En Marruecos El cargo Por robo De servicios Relacionado Con el incumplimiento De Sorokin De pagar Las facturas Del hotel Y del restaurante Sorokin Fue arrestada El 3 de octubre De 2017 En una operación Encubierta Planeada Por Michael McCaffrey Un oficial De policía Que trabajaba Con la oficina Del fiscal De distrito De Manhattan En ese momento Sorokin Se alojaba En Passages Malibu Un centro De tratamiento De adicciones En el condado De Los Ángeles California El oficial McCaffrey Hizo que Rachel Williams La antigua amiga De Sorokin Organizara una reunión Para almorzar En un restaurante Cerca de las instalaciones Para convencer A Sorokin De que asistiera Cuando Sorokin Salió de las instalaciones Fue arrestada Por agentes Del departamento De policía De Los Ángeles El 18 de diciembre De 2018 Sorokin Compareció Ante el tribunal Penal De la ciudad De Nueva York Y rechazó Un acuerdo De culpabilidad Que ofrecía De 3 a 9 años De prisión La jueza Diane Kiesel Fijó inicialmente La fecha Del juicio Para el 20 de marzo De 2019 El abogado Defensor De Sorokin Todd Spodick Hizo arreglos Para que Un estilista Profesional Le buscara Atuendos Para sus comparecencias Ante el tribunal Afirmando Que es imperativo Que Ana Se vista Apropiadamente Para el juicio En respuesta El fiscal Dijo que Sorokin Mostró Más preocupación Por su atuendo Que por las emociones De aquellos A quienes lastimó Y parecía Deleitarse Con la difícil Situación De sus víctimas El día del juicio Un día viernes Sorokin Se negó A entrar En la sala Del tribunal Porque no quería Aparecer Con la ropa Que le dieron En la prisión Y su ropa Civil de día No había sido Planchada El juez Kiesel Ordenó Que compareciera Sorokin Declarando Este es un juicio Ella es una acusada En un caso penal Lo siento Si su ropa No está a la altura De sus estándares En defensa De Sorokin Spodek Afirmó Que había estado Tratando De pagar Toda la deuda Además Intentó Describirla Como empresaria E incluso La comparó Con Frank Sinatra Alegando Que ambos Crearon Una oportunidad De oro En Nueva York El 25 de abril De 2019 Después de Deliberar Durante dos días Un jurado Encontró A Sorokin Culpable De ocho cargos Incluido Hurto mayor En segundo grado Intento De hurto mayor Y robo de servicios Sorokin Fue declarada No culpable De otros dos cargos Uno Intento De hurto mayor En primer grado Relacionado Con la solicitud De préstamo original Con City National Bank Y otro De hurto En segundo grado Relacionado Con el presunto robo De 62 mil dólares A Rachel Williams En Marruecos El 9 de mayo De 2019 Sorokin Recibió una sentencia De 4 a 12 años En una prisión estatal Una multa De 24 mil dólares Y se le ordenó Pagar una restitución De alrededor De 199 mil dólares Sorokin Fue encarcelada En la isla Rikers Durante el juicio Después del juicio Sorokin La reclusa Número 19 G 0366 Del departamento Correccional Del estado De Nueva York Fue alojada Inicialmente En el centro Correccional De Bedford Hills Antes de ser Transferida Al centro Correccional De Albion Sorokin Fue liberada De la prisión El 11 de febrero De 2021 En marzo De 2021 El servicio De inmigración Y control De aduanas La detuvo Nuevamente Por quedarse Más tiempo Del que le permitía Su visa El 2 de abril De 2021 Estaba detenida En una cárcel Del condado De Nueva Jersey En espera De ser Deportada A Alemania Y todavía Estaba bajo La custodia Del servicio De inmigración Hasta el 28 De septiembre De 2021 La oficina Del fiscal General De Nueva York Demandó A Sorokin En 2019 Para evitar Que tratara De beneficiarse De la publicidad Relativa A su caso La compañía Netflix Y la productora Shonda Rhimes Ya habían adquirido Los derechos Del perfil De Sorokin En la revista New York Con la intención De crear Una serie De televisión Como resultado De la demanda La oficina De servicios Para víctimas Del estado Congeló Un anticipo De 140 mil Dólares Pagado a Sorokin Por Netflix Lo que permitió Que dos bancos Defraudados Por ella Iniciarán Iniciarán Acción De recuperación City National Bank Reclamó 100 mil Dólares Y City Bank Los otros 40 mil Netflix Acordó Enviar Pagos Futuros A un Fideicomiso Una cuenta Administrada Por el abogado De Sorokin Todd Spodek Y supervisada Por la oficina De servicio Para víctimas Julia Garner Finalmente Fue elegida Como Sorokin En la serie De Netflix Titulada Inventando A Anna Garner Visitó A Sorokin En la prisión De Rikers Island Para prepararse Para su papel Mi amiga Anna Un libro Escrito Por Rachel Williams Fue publicado En julio De 2019 En él Williams Detalla Sus experiencias Con Sorokin Incluido Como el incidente En Marruecos La afectó Financiera Y mentalmente HBO Adquirió Los derechos Televisivos De la historia De Williams A partir De febrero De 2021 El proyecto Aún está En desarrollo Se despide Tu amigo Tony Miscatón Y te desea Un buen día